Bailen mi rumba Mi rumba buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' gozar Bailen mi rumba Mi rumba buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baila Teresa y baila Juan Con María José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Teresa y baila Juan Con María José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies ¡Claro! Y es el sabor Del hombre Del acordeón ¡Salvamelo! ¡Dale sabor! Movimiento 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 de cadera Quique 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 ¡Gos pachime! ¡Gos pachime! ¡Gos pachime! ¡Gos pachime! Baila Esteban con una chata Tan sabrosito, rimo y candela Pa' las muchachas, porque con ellas se puede mover Baila Esteban con una chata Tan sabrosito, rimo y candela Pa' las muchachas, porque con ellas se puede mover Baila Teresa y baila Juana, con María y José Porque yo sé que tiene ganas de mover los pies Baila Teresa y baila Juana, con María y José Porque yo sé que tiene ganas de mover los pies ¡Claro! ¡Dale sabor! Voy cartanchizos Bueno Y dinero y sabor El nombre Del saco ¡Puro Richo! ¡Saludamos, con mucho cariño a nuestro amigo! ¡Mobre, yo aquí! ¡Nos vemos, mi señor! ¡Oye, compadito! ¡Ala, Armando! ¡Y los alumnos del Grupo Enigma! ¡Movimiento! ¡Movimiento de caderas! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Venga, venga! ¡Dale sabor! ¡Movimiento! ¡Movimiento de caderas! ¡Movimiento de caderas! ¡Venga, venga! ¡Bueno, damas y caballeros! ¡Seguimos bailando y seguimos gozando! ¡Y esto es! ¡Sébal Salomé y su fiesta latina! ¡No es la burra tuerta! ¡Es la burrita! ¡Dicen! ¡Arre! ¡Arre! ¡Venga! ¡Una barra tuerta! ¡Ey! ¡Iste es! ¡Ey! ¡Ey! Con el sillón y póselo a la burrita, póselo a la burrita, póselo a la burrita Ven con el machete, mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es su librero, el camino es su librero, el camino es su librero Pero como me voy, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Bueno, me llega el sabor Dale sabor Puta, 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 porr Ven con el sillón y póselo a la burrita, póselo a la burrita Ven con el machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es su librero, el camino es su librero, el camino es su librero Pero como me voy, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Bueno, y llega el sabor del hombre, del fetal Movimiento Movimiento de caderas Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y toda la gente de Ayuta Profesor, Rolando Polita ¿Dónde esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Para mi compadre, el licenciado, Ernesto Chávez ¿Qué es tu música? Bueno, damas y caballeros Seguimos bailando y seguimos gozando La música sabrosona, tañita, pero bonita Para que siga bailando mi gente bonita de Ayuta Y todos los pueblos vecinos que se debemos venir en esta noche Recordando a los grandes músicos colombianos Pero ahora, con Esteban Salomé Y su fiesta latina Y se llama Sacúdete Dice Sí, sí, sí No, no, no Ay, ay, ay Señores, voy a decirle Y yo que voy a los Ahí en Venezuela Para ser más famoso La pista Voy a seguir Y ser lo más popular Ese dicho a Venezuela Por cierto, a muy pejos Ya se los voy a decir Todo es que alguien lo remeda Y lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete 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 Y así se sacude Ayuta de los libres Sacúdete 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 Y bueno Y ahora Viene el sabor Movimiento 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 de caderas Nos vamos a una pausa Y regresamos Chaudete Gracias.